Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 2375 de la Lotería del Cauca. Para hoy, sábado 6 de noviembre, nos acompañan las autoridades que supervisan a la Lotería del Cauca, al empresarial S.A. y Secretaría de Gobierno de Bogotá, con su autorización juegan las baloteras. Participa este 21 de noviembre de la segunda travesía MTB en el Bordo Cauca, Retovalle del Patía 2021. Evento para esos amantes del ciclomontanismo, organiza la Cámara de Comercio del Cauca. Bueno, tenemos ganador a esta hora y vamos a ver cuál es el número. Es el 3, 7, 6, 6 de la serie 032. Vamos a verificar el número ganador. Es el número 3766 de la serie 032. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Bueno, felicitamos y agradecemos a todos nuestros televidentes, especialmente a la gente de Cali, porque allí se despachó el premio mayor de la Lotería del Cauca. Recuerden, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.